En el Plan Integral contra la Violencia de Género están implicadas todas las concejalías del Ayuntamiento de una forma u otra. En él se establecen protocolos de actuación por los cuales todos los departamentos saben cómo actuar cuando se detecta una situación de violencia. Según indica la Edil de Igualdad Silvia Buavent, además de su concejalía, también se puede recurrir a seguridad ciudadana para denunciar la agresión ante la policía local o acudir al servicio de atención a la víctima, atendido por psicólogos, abogados y trabajadores sociales. A esto se suma Bienestar Social, cuyos trabajadores están preparados para detectar casos de violencia machista. La actuación conjunta se completa con servicios externos con colaboración de sanidad y de los juzgados, todos presentes en la mesa técnica que se reúne una vez al mes para el seguimiento de los casos. De modo que si os dais cuenta es muy global y además a esto se le une servicios externos. Cuando digo servicios externos a que nos referimos a área 9, hospital, servicio salud mental y luego los diferentes ambulatorios con los que trabajamos. ¿Qué más? Los juzgados también forman parte de este plan. Todo esto en una mesa técnica que se reúne mensualmente y en el que se hace estudio pormenorizado de los casos. Desde el punto municipal de observación regional de violencia de género, situado en la concejalía, se ofrece una atención integral. Aquí, recuerda Buavent, también se informa a la mujer de lo que va a pasar después de que interponga una denuncia porque muchas veces dice no lo saben y tienen que conocer a qué se van a enfrentar.